Pues ya estamos de regreso, doctor. Esto es el noticiero de la salud. ¿Y qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula que está dirigida a las personas que tienen alguna enfermedad terminal y les preocupa su futuro, doctor? ¿Vamos a ver de qué se trata? Vamos a ver de qué se trata. Parece que está dramático el asunto, por la cara de Alejandra. Las personas con enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal ya pueden decidir suspender los tratamientos médicos para prolongar la vida, para lo cual deberán llenar el formato de voluntad anticipada, ya que se han distribuido en los hospitales del Estado de México. Por mi propio derecho, manifiesto que se me ha complicado la enfermedad que padezco. Por ello, expreso mi decisión de no ser sometido a tratamientos médicos encaminados a prolongar mi vida. Se trata de tres formatos. Uno de voluntad anticipada que los enfermos deben de firmar en pleno uso de sus facultades mentales. Otro formato para revocar la voluntad anticipada. Y otro formato para los responsables de los pacientes en el hospital. El documento deberá ser firmado por el enfermo ante un responsable, generalmente un familiar, además de por lo menos un testigo. Los formatos de ley ya están en los hospitales del Estado de México. Para no verse obligados a firmar estos formatos, el Noticiero de la Salud le propone a la sociedad mexicana que se hagan cambios en el estilo de vida, principalmente a través de una alimentación de acuerdo a nuestro diseño biológico, es decir, una dieta 100% vegetariana y 100% cruda. Los alimentos como la naturaleza los ofrece, ejercicio físico diario, al menos 90 minutos como lo propone la Organización Mundial de la Salud. Y practicar diario alguna técnica de control del estrés, como la meditación, yoga, tai chi o cualquier otra. Bueno, pues ya estamos de regreso de la cápsula, doctor. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Bueno, pues me parece totalmente prevenible. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es que es prevenible. La mala noticia es que la mayoría de la población llega a esas condiciones. Y entonces, pues comenzó el Distrito Federal. El Distrito Federal ya desde hace algunos años puede uno decidir suspender los tratamientos médicos y dejarse morir. Pero ahora en el Estado de México, esta semana... O sea, esto era exclusivo del DF. Era exclusivo del Distrito Federal. Y ahorita ya el Estado de México. Y los Estados de la República están discutiendo la voluntad... ¿Cómo se llama? ¿Voluntad anticipada? Sí, sí, sí. Voluntad anticipada. Oiga, y estaba usted leyendo... Eso ya es muy dramático. Dice... Por mi propio derecho, manifiesto que se me ha complicado la enfermedad que padezco. Por ello, expreso mi decisión de no ser sometido a tratamientos médicos encaminados a prolongar mi vida. ¡Ah, está medio escalofrío, doctor! Hasta de escalofrío. Pero lo que decimos en este noticiero siempre es, pues, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de llegar al extremo, de decidir, decirle adiós a este planeta? Pues no. Decirle adiós a este planeta feo, oiga. No hay ninguna necesidad. Obviamente, ¿cuál es la solución? La solución es cambiar el estilo de vida. Que es donde está el meollo de todo siempre, ¿verdad, doctor? Siempre. Y aquí viene el recuerdo que hacemos constantemente. La clave para el éxito de cualquier tratamiento médico. Cualquier tratamiento médico puede tener alta eficacia si se cambia la alimentación. Si adoptamos un régimen alimenticio de acuerdo al diseño biológico. Y el diseño biológico nos indica claramente que debemos de comer los alimentos como la naturaleza los ofrece. El único animalito que cocina es el único que el 90% de la población vive enferma. Y en todos los animales salvajes observamos que se enferma menos del 5%. El ser humano se enferma 93% según el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto obviamente plantea una reflexión profunda. Obviamente, los congresos locales van a ir aprobando la voluntad anticipada para morir. Porque se trata de enfermos terminales. Se trata de enfermos que ya no tienen ningún remedio. Y además, así como está el sector salud en México, a lo mejor son enfermos que, aunque quisieran, ya no les pueden dar tratamiento. Pues los pasillos están llenos, doctor. Todos los hospitales están saturados. Cada día hay más enfermos que el día anterior. En número y en porcentaje. Pero obviamente, obviamente se pueden llenar los formatos. Puede uno decidir, pues ya hasta aquí llegué. Adiós. Ya desconectenme. Quítenme los medicamentos. Y déjenme morir en paz. Ese es el plan A. Ese es el plan A. Pero hay un plan B. Hay un plan B. No firmo ningún formato. Voy a cambiar mi alimentación. Porque no va a haber necesidad de nada de eso. No va a haber necesidad de morirse o de dejarse morir. Todo lo que produce el envejecimiento de los órganos se puede regenerar. Las arterias están tapadas. Se pueden disolver con la hierba de sapo. Las, las, ¿qué más? La diabetes fuera de control. El cáncer. Con la dieta vegetariana cruda se normaliza la diabetes en tres semanas. El cáncer. La doctora Editha Hernández dedicó toda su vida a la dieta vegetariana cruda. ¿Cáncer? Ella lo practicó. Ella estaba, la diagnosticaron y desahuciaron de cáncer. La desahuciaron de cáncer de matriz con metástasis generalizada. Más de 200 tumores. A los 16 años. A los 19 años. A los 19 años. Ya no había nada que hacer. La desahuciaron y le dijeron, Editha, te quedan de vida unos dos meses. Si te va bien, unos seis. Pero el doctor Casano Valenti, que acababa de regresar de Alemania, que fue a estudiar la medicina naturista, trae la idea de Alemania, que es la idea de todos los países donde hay medicina naturista. Medicina natural. Deja de comer alimentos cocinados, Editha. Deja de comer alimentos de origen animal. El único animalito que cocina es el único que se enferma. Si a partir de hoy no comes alimentos cocinados. Así como lo dijo cancerología el año pasado. Cancerología dice, alimentos cocinados producen cáncer por la temperatura. Se forman las acrilamidas a partir de los 47 grados. Bueno, pues, obviamente podemos decidir morirnos de cáncer, interrumpir los tratamientos y ya. Adiós. O seguir unos tratamientos súper desgastantes para la persona hasta el final. O seguir con los tratamientos, pero si no se hace dieta. Por eso se mueren la mayoría de los enfermos. Si usted pregunta a cancerología, yo tengo el dato de cáncer de pulmón. ¿Cuál es la eficacia de cada 100 pacientes con cáncer de pulmón que entran a cancerología? ¿Cuántos se curan? Se curan 10. 90 se mueren. Una eficacia de 10%. Y todo lo someten a quimioterapias. Quimioterapia, radiación. Y a veces mueren por las quimios, no mueren por el cáncer. O mueren por las radiaciones. A veces resulta peor el tratamiento que la enfermedad. O sea, realmente los más fuertes son los que aguantan y sobreviven. Son los que aguantan el tratamiento. Bueno, esa es una opción. La otra opción es, pues deja de comer los alimentos que producen cáncer. Deja de comer alimentos cocinados. Deja de comer alimentos de origen animal. Haz la prueba. Las personas que tienen tumores, pues ya saben cuántos tienen, cuál es el tamaño. Haga un mes de dieta vegetariana cruda. Se va a sorprender. Vuelvanse a medir, vuelvanse a medir los tumores. Se reducen. Tenemos miles de datos. Y aquí, yo me acuerdo, aquí en Green TV hace algunos meses, en el reto vegetariano de enero y febrero, pasamos aquí en Green TV testimonios. Me acuerdo, de una señora con cáncer de mama. De Yucatán. Programada para operar. Ah, no, no, ese es otro. Programada para operar de cáncer de mama. Hizo el reto vegetariano y cuando regresó a cancerología, le dijeron, pues ya no te vamos a operar. Ya no tienes cáncer de mama. No solo se redujo, sino que desapareció. Desapareció el cáncer y la señora quiso dar su testimonio ante estas cámaras de este noticiero. Sí. Bueno, obviamente, tenemos opciones. Yo lo que le quiero decir, a los enfermos graves, miren, ya no tienen nada que perder. Ya la única opción, la única opción que tienen es firmar los formatos que dan en los hospitales del Distrito Federal y del Estado de México o cambiar. Hacer una alimentación de acuerdo a nuestro diseño biológico y comer los alimentos como la naturaleza los da. Frutas, verduras y semillas y ya nos tenemos que ir. No, y a lo mejor mucha gente se ha de estar preguntando, doctor, sí, pero si hacemos el reto vegetario, ¿no? De todas formas, algún día nos vamos a morir de algo. Pero vamos a morir después de los 100 años y sin enfermarnos. Y tranquilitos y en nuestra casa. Redes sociales. Su Twitter, doctor. Twitter, Herbolaria Eric. Y su Facebook. Facebook, Eric Estrada. Las cápsulas que usted oyó con Shelma, estas cápsulas las subí, las subo cada semana a Facebook. Usted se me pide amistad, yo le digo que sí y usted baja todas estas cápsulas para repasar y tener todos los datos. Muy bien. Y yo lo invito a que consulte la programación de Green TV en nuestra página que es www.greentv.com.mx. Y doctor, pues, ni modo, llegamos al final y pues lo invitamos a que siga con la programación de Green TV, la televisión viva.